Clase de Acordeón 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 Muy bien, primera parte del tema en el tono de Sol Mayor Marcamos el acorde de Sol Mayor, pulsando la tecla Sol, Si, Re y Sol Y el tema comienza... Comenzamos pulsando... Si... Re... Do... Re... Si... Re... La... Re... C D B D A D G B G siempre es con D do si la la G 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 A G 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 siempre con R G G do G G G Si La Do Si La Sol Una vez que aprendimos En esa secuencia de teclas tenemos que Darle el ritmo Muy bien Una vez que aprendimos Le damos dando el ritmo Pero tendría que ser No tendría que ser tan arrastrado Sino más salteado Bueno Y después Ya cuando vamos agarrando la mano Lo que tenemos que hacer es Cada vez que pulsamos Re Morderla con la tecla que estamos tocando Acá toque con Si Y ahora cuando pulso Re Lo vuelvo a pulsar así Pero para morder a Re Entonces Le da otro gusto Entonces Cada vez que pulsamos Re Mordemos con la tecla que pulsamos Entonces Así No necesariamente Tenemos que tocarlo rápido Puede ser muy lento Y darle el gusto Se repite cuatro veces y quedaría Una Dos Tres Y la cuarta Le damos un poquito más de ritmo Muy bien Este sería el fin De esta primera parte Segunda parte del tema En esta segunda parte Tengo que hacer Muy bien En esta segunda parte empezamos haciendo Todo el mismo tipo de vueltas haciendo Empiezo y termino en Sol Muy bien En esta segunda parte empezamos haciendo Sol Si La Sol Ahora Empiezo y termino en Fa sostenido Fa sostenido La Sol Fa sostenido Quedaría Ahora Mi Empiezo en Mi Termino en Mi Mi Sol Fa sostenido Mi Mi Cuando empecé y terminé en Mi Cuando empecé y terminé en Mi Pulso Re Y después La Ahora Comienzo 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 en Fa sostenido Antes comencé en Sol Ahora comienzo en Fa sostenido Fa sostenido La Sol Fa sostenido Ahora Mi Sol Fa sostenido Mi Y después Después que hice Mi Sol Fa sostenido Mi Voy a Re Do Si Después de este Si Sol Ahora Había comenzado en Fa sostenido Ahora comienzo desde Mi Mi Sol Fa sostenido Mi Re Fa sostenido Mi Re Cuando termina en Re Cuando termina en Re Termina en Re Do Si La Cuando llegue a La hago Re Do Re Si Re La Re Sol Si Sol Y Esto va quedando Repite todo de vuelta En La 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 Le damos un poquito más de ritmo Y comienza de vuelta el tema Hasta ahí sería el fin de esta segunda parte Para terminar el tema Muy bien, terminamos ahí Terminamos haciendo Si y Sol En vez de hacer Sol, Si y Sol, no Terminamos ahí En Si y Sol Y ahora tengo que hacer Pulsamos Si y Re Y tengo que pulsarlo cuatro veces Tres veces seguidas Y una cuarta después Ahora Do y Mi Tres veces Vuelvo en Si y Re Tres veces Subo en La y Do Tres veces Y ahora Otra vez en Do y Mi Tres veces Si y Re Tres veces La y Do Tres veces Y termino en Sol y Si Una vez A ver Repito de vuelta Repito de vuelta Muy bien A ver Un poquito más rápido Muy bien Esto mismo Esta misma forma de Pulsar las teclas Lo vamos a hacer acá Hacemos el repiqueteo Hacemos el repiqueteo De cuatro repeticiones Tres Y una cuarta En Re Y Si Ahora tres veces En Mi Y Do Tres veces Tres veces en Do y La Vuelvo a Mi Y Do También tres veces Subo Tres veces en Re y Si Tres veces en Do y La Y termino en Si y Sol Y ahora tengo que hacer Arrastro Si Do Re Y ahora Si Re Do Si La Sol Y termino haciendo Dos veces en Fa Sostenido Y Re Y una vez en Mi Y Do Y ahora Arrastro haciendo Do Do sostenido Re Vuelvo A Do sostenido Vuelvo a Do Y pulso Si Y Sol Y Quedaría Vuelvo a Do ¡Gracias! Esta vuelta tiene que ser rápida Para los bajos Posicionamos los dedos en los bajos de Sol, Acorde Mayor Y ahí comenzamos a tocar en Re Re Sol 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 Re 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces cuando termino la segunda parte Paramos ahí en Sol Re Sol Re Sol 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 Y ahí paramos Venimos en Sol Paramos en Re Re Y ahora Pulso Re Ahí pulso, este es Mi Este es Fa sostenido Y después Sol Marca 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 suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video seas el primero en el arte, acordate que subo videos todas las semanas, en el correto acá abajo podes escribirme algún comentario o una sugerencia, compartí este video para que juntos seamos una gran familia, contactame en las redes sociales como mi una hora, en Facebook, Twitter o Instagram, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chau chau Chau